¡Muy bien, fío! ¡Vamos, ven, fío! ¡Cuidado, frío! ¡Aca hay otra, mira! ¡Estamos iguales! ¡Ahí te quedó una bola! ¡Ya lo derriba! ¡Ahí están todas! ¡Aca al lado acá hay una! ¡Ahí están todas! ¡Aca al lado acá hay una! ¡Ahora! Katherine traiciona al venado Frank Beltré eliminado Se confirman los spoilers Pero te enterarás de lo que pasará el próximo lunes en Hexatlón, Estados Unidos Quédate en este tu canal SamNT Para que no te pierdas todos los detalles de lo que acontecerá este lunes en Hexatlón Vamos a definir los capitanes de ambos equipos Ese capitán se va a ganar Va a tener un poder especial Están iguales Así es familia, así es, se confirman los spoilers Se había dicho de que Frank Beltré, el tanque, sería el eliminado este domingo Y se cumplió Muchas personas habían dicho que era el venado Incluso había un rumor muy fuerte de que era el venado Pero el rumor, la fuente confiable que dijo que el eliminado sería Frank Beltré Confirma que esto fue así, se acaba de confirmar este domingo De sentencia en Hexatlón Pero tenemos detalles que te voy a dar más adelante sobre esta eliminación Detalles que ni siquiera, casi todo el que vio la competencia de Hexatlón no se dio cuenta Pero tenemos esa información en este video Vimos este domingo un duelo muy muy competitivo Por fin los rojos levantan cabeza cuando parecía que no Cuando parecía que no encontrarían la motivación suficiente Pues ellos ganaron y enviaron a Alfredo Pan A lo que sería la sentencia El cual estuvo muy cerca de ser eliminado Pero Como siempre suele suceder con este competidor Alfredo Pan Cuando llega a eliminación Se transforma en otra persona Fue increíble como él logró clasificar al final Con una puntería perfecta El que venía Como que no se estaba encajando en la competencia Como que llegué nuevo No estoy en el mismo ritmo que los demás competidores Ellos están muchísimo mejor que yo Y Si se conocía de este competidor Es que sus duelos O sus batallas de eliminación Cada vez que iba a eliminación Destacaba Se transformaba en otra persona Y Así lo hizo este domingo Donde un equipo azul Que no se mostró Tan preciso En área de puntería No se mostró tan Conectado No se mostró tanto el trabajo en equipo Mientras que el equipo rojo Que el que estaba teniendo problemas Demostró que puede solucionarlo Y Levantaron cabeza Pero al final Terminaron con la eliminación De Frank Beltré Vamos a ver Que tanto esto puede afectar Al equipo rojo Que tantas personas dicen Que es el equipo menos favorito De la producción de Hexatlón Muchos dicen que Todo es un plan Para hacer que el equipo azul Sea el ganador Déjame en los comentarios Que te parece Esos pensamientos Sobre esa teoría Que mucha gente Está compartiendo En las redes Y dicen Que el favorito Siempre es el azul Y que todo está preparado Para que el equipo azul gane Vamos a ver Vamos a ver Déjame eso en los comentarios Y vamos a ver ¿Qué tanto tú crees Que afecte la salida De Frank Beltré El tanque Que en mi opinión personal Esta eliminación Fue en base A que él se lesionó Si él sufrió Una lesión muy fuerte Todos lo vimos Todos vimos Como batalló Con una sola pierna Para hacer Este último desafío Que la producción Se encuentra En este tipo de situaciones Entre la espada Y la pared Porque La verdad Es que no sabemos Qué otra opción Ellos pueden tener Cuando un competidor Llega a eliminación Y se lesiona Porque eso pudiera Eso pudiera utilizarse Hasta como una estrategia De cuando yo llegue A eliminación Entonces yo busco La forma De que no me eliminen Busco la forma De que De que Pase Lo que sea Para trazar un poco Mi tiempo Y así prepararme mejor Entonces ¿Qué ustedes creen Que debe hacer La producción de Hexatron Cuando se presentan Ese tipo de cosas Tan complicadas? Pues bien Vamos entonces Al meollo De este video O al punto Lo que todo el mundo Quiere saber ¿Qué pasará Mañana Lunes En Hexatron? En el avance Vimos De que se van a seleccionar Los capitanes O capitanas Del equipo Eso va a ser La base primordial De este avance Pero también Vemos que Es una competencia Muy fuerte El vaquero Todavía no se recupera De la lesión Parece que empeoró Porque ya yo pensaba Que para este tiempo El vaquero Iba a estar Ya ready Iba a estar listo En la competencia Que tanto el equipo azul Lo necesita Porque es uno De los competidores Que más se destaca Pero todavía No ha levantado Vimos a Wilmary Muy sorprendida No sabemos Que será Lo que está pasando Si se está Se está hablando De que Va a haber Un poder Que se le va a dar Al competidor Que gane Eso No se aclaró Mucho En el avance Pero lo que Si vimos Es que la competencia Se está volviendo Cada vez Más reñida Recuerden Que se había dicho Que con esta salida De Frank Y de integrantes Del equipo rojo Estar perdiendo Era un plan Que supuestamente Tenían Pero vamos a ver Vamos a ver Que tanto Que tanto El equipo rojo Deje que le afecte Esta salida Y si ellos Pueden salir ganador Pues el dato Que yo te quiero dar En este video Sobre la salida De Frank Beltré Que muy pocos Notaron Es que Frank Al parecer Era el favorito De Katherine Porque cuando Estaban en el duelo Que iba a enviar A uno de los rojos A eliminación Todo el apoyo De Katherine Fue hacia Frank Beltré El tanque Siempre fue hacia él Nunca vimos Que ella estuvo Empujando a que el venado Ganara Ni motivando al venado Entonces Al parecer Katherine También se le ha ido Uno de los personajes De los competidores Perdón Favoritos De la competencia Entonces Vamos a ver Si el venado Va a estar un poco resentido Porque era algo Que se vio muy obvio Vamos a ver Si esto va a afectar La dinámica Entre el equipo rojo Que ustedes opinan Sobre este caso En específico De que Katherine Esté Haciendo este tipo De cosas Porque Es algo que me llama Muchísimo la atención Como tú Estando en el mismo En el mismo equipo A pesar Yo lo digo por mi Si tuvieran dos competidores Iguales De mi mismo equipo Debatiendo Sobre quien Será eliminado Mi posición Sería quedarme Parcializado Porque cuando te vas Para un lado En específico Cuando te vas Para un lado Eso puede afectar Luego Si como en este caso Que el venado Se quedó Y el venado Vio como Katherine Estaba empujando Prácticamente Para que lo eliminaran Ahora si tú me dices Que él Estuvo compitiendo Con Alfredo Pan Y entonces Alfredo Pan Es del otro equipo Yo te digo Bueno ya puede meter La presión Que ella quiera Pero en este caso En este caso Que el venado Es su mismo equipo El equipo rojo Y Frank Beltre También está El equipo rojo Ella debe tener El cuidado De cuidar Esa Conunía Con sus compañeros De que no se sientan Ese celo Déjame en los comentarios Que te parece Este tipo de comportamiento Que hizo Katherine En esta competencia Así que ya ustedes saben Esto fue Sam NT Déjenme todas Todas sus opiniones En los comentarios Que siempre la estoy leyendo Denle like A este video Suscríbanse al canal Para que no se pierdan Noticias sobre Hexatlón Estados Unidos En su edición All Stars Nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!